Teniendo en cuenta que se pretende involucrar a las comunidades autónomas y al resto de las instituciones en las medidas para hacer frente al 11,5% del déficit público y teniendo en cuenta la repercusión que eso puede tener las comunidades autónomas he solicitado en la mañana de hoy al presidente Zapatero una convocatoria urgente de la conferencia de presidentes autonómicos. Me parece que el marco es ese, una reunión de todos los presidentes de las distintas autonomías que conforman el Estado español y el presidente del Gobierno de España, sobre todo teniendo en cuenta que aquí algunos estamos haciendo la tarea, estamos haciendo el trabajo, estamos cumpliendo con los criterios del déficit y otros no han seguido el mismo camino. Les adelanto que el de ese déficit del 11,5% en el que ha incurrido el Estado, el 2% es el que es imputable a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los cabines y al ayuntamiento. El 9,5% es imputable a las políticas del Gobierno del Estado. Por lo tanto, tendremos que discutirlo en la conferencia de presidentes que Moncloa ha aceptado y trabaja para llevar a cabo su convocatoria.